¡Suscríbete! 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 Hola Erick, Daniel Espero que sí, la verdad no se si me alcance a la batería pero es la idea permitirlo completo y la verdad no se si se termine яз a punto de meterse del sol y aquí no hay iluminación Por nada Eric, inicia el juego. Juega David Álvarez, el juguero de Seúl en contra de Juanito Medina y el Chato, Chato Rivas. Estamos en Coutlal, Pancha de Chocos. Es voladura, libre. 1-0 por favor Juan. No tengo mejor posición, no hay donde ponerse. No tengo mejor posición, no hay donde ponerse. 1-1. No tengo mejor posición, no hay donde ponerse. No, no hay donde ponerse. No tengo mejor posición, no hay donde ponerse. Y lamento informarles que mi batería está por agotarse. Y la batería portátil, joder. 2-1, arriba Juanito. Y como no traje batería portátil porque no tenía la oportunidad de cargarla, pues posiblemente no pueda terminar esta transmisión. Pero esto es, seguiré transmitiendo hasta que se acabe la batería. Perdón, perdón, en serio una disculpa. No. 1-1. 3-1. El saque es libre me parece Regularmente en los partidos de Dura Lo que hacen es Casi a rebote esa bola Buena bola 4-1 Por favor Juanito Echad Regularmente en los partidos de Dura Ponen como ciertas reglas para el saque Pero en esta ocasión el saque es saque de campeonato Saque libre 20% 20% de la bateria Espero que dure un poco 2-4 el marcador Ah no 2-5 perdón 2-5 el marcador ¿A cuántos tantos acordaron? ¿A 22 o 25? ¿A 22 tantos? A 22 tantos Vivo Sácala Olé Perdón por gritar 3-5 3-5 Partido a 22 tantos 3-5 Partido a 22 tantos Están calentando Están calentando Eso es 4-5 4-5 Un buen saque pero La contesta el chato bien Sala de aire No, no es pelota vasca, es pelota dura libre, es una pelota dura muy similar a la vasca pero Pues no, similar en la dureza únicamente, porque el bote, el gramaje es completamente diferente Parejos, ya emparejaron las 5 Y esto se está poniendo bueno Lo que me preocupa es el sol que está metiéndose, no sé si alcancen a ver, se está poniendo el sol Ole 6 a 5 ¡Así, control! ¡Ale! ¡C спасamos! ¡Ale! ¡Hoy! ¡Jole, Juan! Gola alta Salto ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, güero! ¡Vivo, que se pega! ¡Vivo, chato! ¡Vivo, chato! ¡Vivo, chato! ¡Logra regresar el chato, que bola regresó, eh! Pegadito al rebote Bola corta con la larga y literal ya no va a haber luces 7, 5 6, 3 ah, bueno dicen que si hay lámparas esperamos que alumbran bien saludos para la familia de Toluca y más basura y más basura 8 a 5 no sé de cuánto se haya hecho la casa pero hay mucha, mucha gente aquí 8 a 5 no, pues aquí hay que terminar aquí tenemos una afición que no sabe poner la basura en su lugar entonces con el aire que hace se está metiendo toda la basura en la cancha antes 1 1 2 2 2 2 2 Venga, güero Buena bola Vivo, vivo Se hizo Una lastima Un gancho De Juan que no le sale Pero bueno Saludos a El Paso, Texas A Zacatecas Y bueno, ¿por qué le hacemos? No se ve en cualquier jugada Es una lastima Interrumpe el juego Ahí tenemos a un personaje Muy famoso En el fronton Al menos en la zona centro El buen Cholo Ayudando a recoger la basura Es un señor que vende guantes Lo que necesiten Para el fronton Y muy aficionado Saludos Cholo Saluda Cholo Saludos a los grandes Compartiendo aquí En Sanseco, el 4 del PAN Hoy aquí Están Unas grandes figuras Internacionalmente Y bueno Saludos a la Sonora también Cierra el foco La volviste a dejar ahí Cholo 9 a 5 9 a 5 Me parece que es el marcado Wow, qué bola A ver si Llegó Llegó la bola Porque si no lo sabes Porque si no sabes Esa madre Me tomó la rodilla izquierda Por una más Por una más 10% de batería No queda 10% de batería Dios, eso se está poniendo buenísimo ¡Ole! Se vuelve a regresar una bola Y qué golpe del Chato Para llegar hasta allá atrás Vemos ahí otra vez En los que recogen la basura Es peligroso Porque pisan una bolsa Y se resbalan En el fuego Entonces Aunque no lo quieras creer Gancho de Juan Muy alto ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Mala! ¡Mala bola! No le alcanza a ver Tanto de Juan Medina Juanito Medina Pues está parejo La verdad es que Chato Está mucho más acostumbrado A jugar con este tipo de bolas Que David o Güero Muy, muy acostumbrado Entonces Yo no lo veo muy robado Más bien lo veo Lo veo difícil Bueno, aunque ahorita en el marcador se hayan despegado Sepamos que nada está dicho ¿No? Ha pasado muchas veces Y ya se prendieron Y ya se prendieron Score 9-6 ¿Cómo es? Ahorita desconfirma el score Me parece que 9-6 O el de Juan Es pesado O sea, por sí es pesado ser saguero Aguantar un peloteo así Todavía más pesado ¡Vivo! ¡Vivo! Todavía más pesado aguantar un peloteo Con este tipo de pelotas Que son pesadas Score ¿Eh? 10-5 dicen aquí 10-5 marcados ¡Vivo! 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 ¡Gracias! 11-6 11-6 Corrección, 11-6 el marcador Alcanza a meter el chato Sin necesidad de sortarse tanto Güero intenta mandarla a largar Se va, se va Se fue 2-6, el marcador 2-6 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 3 3-6 3-6 2-6 2-6 3-6 3-5 Sí, se le movió. Y ya llegó, ¿eh? Tenemos chapa alta, entonces... Muy tranquilo, muy, muy tranquilo, veo. No le salió la tabla. No le salió la tabla, no le salió la tabla, no le salió la tabla. No, no, no. Entró. Sí, bola, Dios. Pásate. Ahí ya pásate, cabrón. Ay, perdón. Favor, güero y stitch. Saludos, saludos a la zumbilla y al borrachito que duerme en el oriente. Se cae la bola, hizo rata. Hizo rata. Quince a siete, el marcador a veintidós tantos. Y las luces apenas están prendiendo. Se empieza a oscurecer, pero bueno. Ahí llegó. Eso es bueno. Cuacate. Cuáculas. Muy bien. Cuáculas. Luca más. Ay, perdón. y amigos por favor no se molesten si dejo de transmitir estoy procurando ole ole bola 17 a 7 ojo con Juan que es muy ágil agua y bueno está jugando como nunca este hombre ya no 18 a 7 el marcador y claro Eric en cuanto puedo publicar el resultado lo publico recordemos nada que he dicho esto está de loco creo que ya se están peleando ahí atrás y esto ha dicho que perdón perdón una disculpa que hay problemas aquí gracias Jorge por seguirnos hoy otro puede terminar la transmisión esto está haciendo un aire es que está de loco 8 a 17 o 18 18 18 18 tengo un señor aquí al lado que me está diciendo como va porque yo me pierdo 18 8 Emanuel ranita ese Emanuel te manda saludos el pollo 18 18 18 el marcador y es que ah seguro arriba David así es güero y David van arriba en esta ocasión 19 19 8 yo creo que posiblemente si pueda terminar la transmisión al paso al que van Juanito es que ya no le quedaba hacer otra cosa más que eso ya no se pudo mover ya no pudo moverse e intento meterla pero no muy difícil con lona oliga si la creo pero más ole güero güero está está subiendo mucho de nivel eh digo siempre ha sido un atleta yo creo que ahora está preparando mejor y yo lo veo mucho mejor ole güero ole chato perdón no se ve mucho eh 19 a 8 no es cierto 20 a 8 no es cierto 20 a 8 ole güero no traes dinero güero de hecho paz ole ole tan tantos muy pegaditos a la etapa que juegan medina la falla 9 20 Pues no, no hay nunca, de hecho este año se celebra el campeonato absoluto que nosotros llamamos el mundial de pelota vasca y este pues no sé si seguro que era un momento, no llega. Este, así como que tengan planeado ir juntos, no, pero igual para las nacionales, para algún nacional de parejas, no lo sé, no han dicho absolutamente nada. Hola Jorge Francisco, este, si quieres lo platicamos por mensaje imprimado, tabla de Juan y bajo chapa de ahí, este, lo platicamos por mensaje imprimado, vale, a Querétaro con mucho gusto iríamos. Gracias. 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 Gracias.